Todos le debemos a Dios una muerte. Y pago mis deudas siempre. ¿Tú pagas tus deudas siempre? Sí, sí, claro. La televisión, el cable y la hipoteca. ¿Cómo morí una vez antes? O casado, es un hombre casado. Puede. No, no. Estás casado, tío. Las hipotecas de los casados. ¿Y usted qué? ¿Tiene hipoteca? No lo sé, Herbert. Dímelo tú y así lo sabremos. No lo sé. En fin, usted seguro que hay gente que le quiere mucho y... Estaría preocupada por usted. Como le he dicho, esta es la cabina y un francotirador va en camino. Ya, pero las circunstancias a mí me protegen. Porque ahora mismo, ¿sabes? Los reines son una buena póliza de seguro. Creo que estoy bastante protegido.